Hola, buenas noches. Hoy es 26 de diciembre. Estamos en el Facebook Live haciendo conciencia con Laura Rincón Gallardo. Te doy la más cordial bienvenida. Espero que se oiga. Muy bien. Y quiero invitarte a hoy va a ser algo especial porque me han dicho que vamos a cambiar la modalidad de los Facebook y los vamos a hacer mucho más cortos, de manera que el Facebook de hoy en la noche durará solamente 15 minutos. Vamos a ver si lo logro. Espero hayas tenido una hermosa fiesta de Navidad y te deseo para el año que viene que todos tus deseos, tus metas, tus planes se logren. Te recuerdo que necesitas tener una actitud mental en donde piensas en lo que quieres lograr, te enfocas, lo sientes y lo lograrás. Me da gusto que se oye todo bien. Y entonces nos disponemos a comenzar. Nuestro Facebook de hoy en la noche se llama El niño que fuiste produce el adulto que eres. Voy a platicarte cómo vamos a proceder hoy en la noche. Voy a hacerte un resumen de todo lo que hemos visto a lo largo del año con el objeto de que tú puedas descubrir una vez más cómo te fue en tus diferentes etapas de desarrollo. Cuáles de ellas las viviste de manera satisfactoria y cuáles no, lo cual se ha visto reflejado en tu ser adulto, en tu actuar y en tu sentir. Vamos a empezar. Te voy a invitar a que revises cada una de ellas concentradamente y que sobre todo descubras los sentimientos que tuviste en cada una de las etapas. Te recuerdo que la primera etapa que hemos visto se llama etapa oral y va de los cero a los dos años y debemos empezar con el nacimiento. Te recuerdo que así como naces, vives. Quiere decir que el momento del nacimiento es de tal intensidad que un sin número de conexiones neuronales en tu cabeza se van a llenar en ese momento que por la intensidad de la experiencia se llevan a cabo miles y miles de conexiones neuronales en el momento del nacimiento. Y ahí va a quedar grabada tu experiencia emocional, tu vivencia, lo que sentiste cuando naciste. Entonces, te recuerdo que es muy bueno que le preguntes a tu mamá los detalles de tu nacimiento para que puedas descubrir qué de esa situación impacta en ti ahora y sobre todo los momentos inmediatamente después de esto. En donde te tuvieron que haber dejado cerca del contacto del corazón con tu mamá para haber tenido una experiencia agradable, gratificante, que te llenó de confianza y seguridad en ese momento para el resto de tu vida. Te recuerdo que lo contrario se llama miedo al abandono. Si viviste una separación larga de tu mamá en el momento en que naciste, lo cual sucede en nuestros hospitales de este país, porque todos los niños van a dar al cunero, ¿te acuerdas de esa pésima práctica que nos afectó a todos? Entonces, ve si tú viviste miedo al abandono recién nacido y qué se refleja actualmente en tu vida, sobre todo en tu relación de pareja. Si tuviste miedo al abandono, continuamente vas a querer controlar a tu pareja a ver cuándo llega, a qué hora llega, cómo llega, etcétera. Porque si se tarda un poco más, te toca la herida del abandono y reaccionas de una manera agresiva. Ya se te olvidó que era un niño triste el que se sintió abandonado, pero para poder sobrevivir a la tristeza, lo convertiste en rabia. Entonces, eso va a complicar tu relación de pareja, porque te portas como niño abandonado y entonces esperas que llene los huecos que mamá te dejó y esperas que la adivine tus necesidades como si tú fueras un bebé que no puede expresarlas verbalmente. Quieres que te proteja y que te cuide. Entonces, quien está casado es realmente tu niño o tu niña interna lastimados. Y eso va a hacer que la relación de pareja no funcione. Y te hago otra pregunta muy importante. ¿Tu mamá tuvo a tu papá o a un hombre junto a ella, apoyándola y acompañándola cuando tú naciste? Entonces, la calidad del maternaje que mamá te dio fue mucho mejor que si mamá estuvo sola. Estaba ejerciendo su labor de madre contigo. Revisa bien cómo te fue en esta etapa, porque recuerda que el sentimiento más paralizante que el ser humano se puede llevar a la vida se llama miedo al abandono. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente etapa del desarrollo que va de los dos a los tres años y se llama la etapa anal, porque aquí se lleva a cabo el control de los esfínteres en los niños, que quiere decir el control de la pipí y la popó. Y esto tiene directamente que ver con tu necesidad de controlar en la vida adulta, porque se trataba del control de esfínteres. Entonces, si te exigieron demasiado y antes de los dos años, vas a ejercer, querer ejercer demasiado control en la vida, un control que te puede llegar a esclavizar. Te recuerdo también que en esta etapa surgen los berrinches como una manifestación de la fuerza de voluntad. Aquí vemos lo positivo de los berrinches que hay que saber manejar, obviamente. La fuerza de voluntad es necesaria para la vida, para poder decir no, poner límites, enojarse cuando es necesario y mantener la autoestima. Y entonces, si tú manejas adecuadamente la rabia ahora, es que te manejaron bien los berrinches a los dos años. Si tienes unos exabruptos de rabia excesivos que no van en proporción a la situación, quiere decir que tienes un problema o conflicto con el manejo adecuado de tu rabia. Esto se remonta a tus dos años. Te puedes también preguntar, ¿tengo la fuerza de voluntad colocada en su lugar? ¿Pongo límites adecuados? ¿Puedo decir que no porque no me conviene, porque no me funciona, porque no puedo o porque no quiero? A los niños, sobre todo, es importante decirles por qué digo que no. No, porque así digo yo. Eso no fomenta la inteligencia en el niño para entender el no que te pone, como te fue en esta etapa. Acuérdate, sobre todo, quiero recordarte que la mayoría de las personas tienen problemas severos con la expresión de su rabia. Se meten en problemas, lastiman a sus hijos de la misma manera como ellos fueron lastimados. Obsérvate cómo te va con la rabia de tus hijos, porque esa es la que detona la tuya. Muy bien, vamos ahora a la tercera etapa del desarrollo, la etapa edípica, que va de los tres a los cinco o seis años. Y es la etapa en que el niño se va a enamorar de la mamá y la niña se va a enamorar del papá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le van a decir? Me encantas, estás guapísimo, me voy a casar contigo. ¿Y esto para qué sirve esta etapa? Para que el niño pueda acomodar en el corazón a la madre como primera mujer de su vida. Y la niña acomodará al padre como primer hombre de su vida. ¿Para qué queremos esto? Porque es necesario que ellos estén acomodados en un buen lugar en el corazón, para que cuando lleguen los reales hombres y mujeres a las vidas de estos niños, cuando son adultos, entonces esos hombres y mujeres se acomodan en un lugar que les corresponde. Porque si no hubo papá, la mujer va a esperar que ese hombre se comporte como el papá que le faltó. Y si no hay mujer en un buen lugar del corazón del hombre, va a esperar que la mujer que llegue le llene el hueco que la mamá le dejó. Va a esperar que esa esposa sea su madre y lo mismo con el niño, la niña y el padre. Entonces, fíjense qué importante para elegir a la pareja adecuada, lo importante que es haberse primero enamorado del papá y de la mamá. No tienes más que observarte en tu relación de pareja y ver cómo te comportas y cómo esperas que esa persona se convierta mejor en el papá o mamá que te hicieron falta. Vamos ahora a la etapa escolar. En la etapa escolar, que va de los 6 a los 10 años, se estructura algo muy importante que se llama la identidad psicosexual. La niña va a estructurar una identidad femenina y el niño una identidad masculina. Pero ¿qué necesitan? El ejemplo y modelo de los padres. El padre le modela al niño cómo se comporta un hombre en la vida y la madre le modela a la niña. Pero hay una condición muy importante. El niño tiene que sentir. Te tomo de modelo y ejemplo porque cuando yo sea grande, quiero ser como tú. Entonces ya está la etapa maravillosamente armada porque entonces el padre le muestra al hijo y la madre a la hija cómo se camina por la vida. Le da la brújula para que él y ella sepan cómo va el camino. Porque mi papá me lo mostró y yo decidí recibir su brújula. Pero cuando yo pensé, no te tomo como modelo y ejemplo y no quiero ser como tú, voy a la vida sin brújula. Y entonces la vida me cuesta mucho trabajo porque me las tengo que arreglar solo o sola. Y en ocasiones me sentí perdido en el camino y me costó. Y entonces empecé a generar conductas sustitutas que yo pensé que me iban a dar felicidad, pero no me dieron felicidad. Y entonces empecé a necesitar de las adicciones para bajar mi ansiedad. Y entonces ahora las grandes adicciones socialmente aceptables son los videojuegos, como tú sabes, y toda la tecnología. Pero conocemos múltiples adicciones como comer, beber, drogas, sexo, ejercicio demasiado, trabajo demasiado. Con eso intento controlar mi ansiedad. Porque la vida me ha costado muchísimo trabajo. Me aventaron al mundo sin brújula. Yo tuve que descubrir mi propio camino porque no decidí tomar como modelo o ejemplo a mi papá o a mi mamá. ¿Cómo te fue con esto? ¿Descubres alguna adicción que hayas tenido o tienes todavía para controlar la ansiedad? Bueno, pues ya terminé. Espero que este resumen te haya sido de utilidad. Pero ahora te voy a dar la invitación a solucionar cada una de estas etapas donde hayas descubierto que tuviste necesidades que se quedaron insatisfechas porque papá y mamá no pudieron llenarte tus necesidades. Es el diplomado para adultos que pueden asistir solamente que sean adultos. No hay ningún requisito para asistir. Y se llama Conoce tus sentimientos para poder convertirte en la persona que quieres ser. Iniciamos el jueves 5 de enero, que es la semana próxima, de 10 a 1 de la tarde, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué vas a aprender allí? Vas a tener un trabajo interno revisando todas tus etapas y sanando allí donde descubres que quedaste lastimado. Vas a llevarte estrategias para manejar y expresar tu rabia de una manera adecuada. Vas a aprender técnicas de comunicación para poder manifestar tus necesidades como adulto y aprender sobre todo a escuchar a tu pareja, a tus hijos, a quien tú quieras escuchar. También vas a aprender y a tener un conocimiento profundo y un manejo adecuado de tu niño, de tu niña internos. Y cuando te conviertes en un nuevo padre o una nueva madre para tus niños o niña interno lastimados, entonces tú aprendes solito a llenar tus propias necesidades que quedaron insatisfechas. ¿Por qué? Porque vas a convertirte en el mejor padre y la mejor madre para ese niño que quedó lastimado. Bueno, y muchas otras cosas más vas a aprender. Es online, lo hacemos con un grupo maravilloso que ya comenzó el diplomado, ya vimos el primer módulo que fue el control y manejo de la mente. Ahora entramos en los sentimientos y ahora tienes tú la oportunidad de entrar a este diplomado porque empezamos, digamos, de una manera nueva con a partir de los sentimientos. Te espero por allá. Próximo jueves de 10 a 1. Llama al Instituto Precop o escribe por aquí por el Facebook Live. Te deseo el año más maravilloso que te puedas imaginar, 2023. Mente enfocada, metas logradas. Hasta pronto. Nos vemos en el diplomado. Chao.